En Culiacán, cada juego de béisbol es una fiesta. Nuestras lindas buscan seguir cosechando victorias y se enfrentan a unos cañeros difíciles de vencer. Culiacán contra Mochis, este martes, miércoles y jueves a las 7.30 de la noche. Únete al equipo, boletes y taquillas del estadio. Tomaderos de Culiacán, ¡víbelo!